hola qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es osiris rodríguez y este es tu canal shulton city y también recordarles que le den like se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones para conocer un vídeo nuevo les llegue la notificación compartan con sus amigos y amigas para que así nuestra comunidad crezca sin más que hablar comencemos y Gracias por ver el video. Este día vengo a mostrarles el Boulevard Muelle y Mirador de Puerto Prada, que está al sur del departamento de Celutano y a una distancia de 11 kilómetros de la cabecera departamental. Gracias por ver el video. Como pueden ver, este Boulevard cuenta con área de descanso. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí como pueden observar se encuentra lo que viene siendo una proa de un barco y aquí como pueden ver Esta es la plaza principal y zona de carga, donde también se puede observar un sol al final del boulevard. ¡Suscríbete al canal! Como podemos observar, acá nos informan la capacidad de personas que pueden permanecer en el muelle. ¡Suscríbete al canal! 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 pero la humanidad no será destruida el hecho de que tú y yo estamos trabajando aquí hoy es evidente que la humanidad y 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 aquí nos dirigimos hacia el muelle flotante y la zona de carga y 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 aquí nos dirigimos hacia el primer nivel del mirador de puerto parada y y y y Juzgue usted de la vista del primer nivel del mirador de Puerto Parada. Música 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 El hecho de que tú y yo estamos trabajando aquí hoy en día es evidente que es verdad. Este es un lugar recomendado para que venga con su familia y amigos a pasear por lo que es la bahía de Jiquilisco y a sus diferentes islas que se encuentran en este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!